qué tal qué tal qué tal mi gente de tiktok os traigo un pedazo de información que se acaba de filtrar ya se acaba de confirmar ya hace escaso dos minutos se acaba de confirmar que va a salir un nuevo pack de paquetes de transformer y como siempre mi gente antes de continuar ya sabéis si no estáis utilizando ningún código creador que utilicen el código de creador edxp que se agradece un montón si haces alguna compra y nada tenemos nuevo pack de transformer así que os voy a enseñar por aquí la imagen para que vean aquí tenemos el nuevo pack que trae una skin de bumblebee y una skin del bus del battle royal ha sido ya 100% oficial se ha hecho una skin de transforme del autobús del battle royal y también tenemos una skin de megatron y también nos trae este pack nos trae mil pavos así que mi gente os voy a enseñar ya de ya todo lo que trae este paquete y nada como estamos aquí estamos la página oficial de fortnite mira los paquetes que trae este paquete va a estar disponible a partir del 13 de octubre vale a partir del 13 de octubre va a estar el pack de transformers y que trae tres trajes tres accesorios mochileros tres picos nuevos dos estos y mil vivas mil pavitos aquí tenemos la primera skin de bumblebee que trae una mochila un pico y un gesto la verdad que está tocha luego traje de megatron que trae el traje un pico y un gesto y una mochila también de megatron y luego tenemos aquí la tocha la que todos queremos ya hace tiempo que queríamos en el juego la skin del autobús que tenemos aquí el pico y su ala delta como estamos viendo aquí autobús de batalla de fortnite está guapísimo me gusta me gusta como lo han hecho está guapo está incluso mejor que la skin de bumblebee me gusta me gusta la skin de el bote real y tenemos también por aquí que viene este mil pavos y nada las copias físicas para de transformers estarán disponibles especialmente para playstation 5 bueno para todas las plataformas va a estar disponible y el coste va a ser de 24 con 99 dólares como estamos viendo por aquí 24 con 99 dólares ese va a ser el precio oficial que va a estar disponible a partir del 13 de octubre así que mi gente mirar es que está antocha así que espero que haya gustado esta información si es así gente como siempre os pido que den un like y compartan este vídeo para más que más gente se entere de que va a estar disponible este pack próximamente a partir de octubre del 13 de octubre la verdad que está todo hecho así que mi gente espero que os haya gustado el vídeo de información la de compartir y recordar seguirme para más contenido de fortnite hasta la próxima y